Nos vamos a ir en vivo ahora a Washington para tomar contacto con nuestro compañero Román Iglesias. Hoy hubo reunión del Ministro de Economía argentino Sergio Massa con el director gerente del Banco Mundial. Así que todas las repercusiones y lo que pasó en esa reunión allí con Román desde Washington. ¿Cómo estás Román? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Majo. Santiago, ¿cómo les va? Así es, seguimos en esta ronda de reuniones, segundo día oficial de actividad. Recordamos que los equipos técnicos ya estuvieron trabajando desde fines de la semana pasada. Y una buena noticia para la delegación argentina y también para nuestro país. El Banco Mundial accede a erogar un crédito de 900 millones de dólares, por lo que en este segundo día ya se pasa a engrosar notablemente lo que son las reservas y también la agenda de la Argentina. Buena gestión entonces y buena noticia para el conjunto argentino que está aquí justamente buscando torcer el rumbo de nuestro país y engrosar no sólo las reservas del Banco Central, sino que atraer nuevas inversiones hacia la Argentina. Nosotros estamos aquí en la puerta de la embajada argentina nuevamente porque en minutos nada más tendremos justamente la devolución de lo que fue esta primera reunión de Sergio Massa con el hombre fuerte del Banco Mundial y que terminó entonces con la primicia de que este año la Argentina entonces contará con un préstamo de 900 millones de dólares que será parte de algo más grande que tendrá presencia a partir también del año que viene. Una noticia importante que tiene que ver justamente con lo que sigue esta semana. Acaba de ingresar Santi de Majo, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, la salteña, que se hizo cargo hace muy poquito y que por supuesto fue noticia porque arrancó la segmentación de tarifas. Algo muy importante no sólo para lo que viene en el futuro, sino para nosotros todos los argentinos que tendremos que pagar a partir de los que han pedido o no la quita del subsidio. Bueno, nos dijo que se está trabajando, por supuesto, en la ampliación del gasoducto Néctor Kirchner, que la primera etapa se concluirá en 30 de junio del 2023 y que las empresas que participan privadas de esta licitación tienen premio. No, tienen premio. Si terminan antes, un mes antes, 100 mil dólares de descuento. Si terminan un mes después de lo pautado, 100 mil dólares de multa. Así que el ejercicio de premios y castigo está activo y eso es una buena noticia porque suponemos que estas empresas que ya están participando en la ampliación, en la primera etapa del gasoducto, van a hacer todo lo posible para terminarlo antes. Y eso impactará directamente, por supuesto, en las tarifas que ya han sido comunicadas y que en ese sentido no habrá novedades, por lo menos hasta el año que viene. Bien, Román, ¿y cómo continúa la agenda del equipo económico encabezado por Sergio Massa? Porque, claro, como hablábamos ayer, el plato fuerte va a ser la reunión con la titular del FMI, ¿no? Con Cristalina Giorgieva. Sería el lunes. El lunes sería. Sí, sí, por supuesto. Mientras estamos viendo dónde está ubicada la embajada argentina, estamos en uno de los lugares más lindos, ¿eh? Sí, Dupont Circle es este lugar donde están la mayoría de las embajadas. En esa ventana que está ahí, muy cerquita, la sé si la puede ver la cámara, está reunido ahora Sergio Massa con el embajador Jorge Arguello, repasando lo que ocurrió ayer, lo que pasó esta mañana y cuáles son los pasos a seguir. Decías, Santiago, recién que, por supuesto, el plato fuerte será el lunes que viene, cuando Sergio Massa y su equipo se encuentren con Cristalina Giorgieva, la titular del FMI, pero que están monitoreando absolutamente y al detalle, desde, digo, el FMI, lo que va pasando en estas reuniones. Se van concatenando los hechos para, justamente, el lunes que viene, si todo sigue bien, y el viaje de Houston del viernes también concreta lo que vienen esperando, las expectativas se cumplen, y además las inversiones en la Argentina se proyectan, no solo se proyectan, sino que se prometen y que vuelve con inversiones. Bueno, todo eso tendrá entonces el colorario la semana que viene, el lunes, con, me parece, hasta ahora, lo que se viene barajando en voz baja, una buena noticia también para la Argentina en ese sentido. Así que, por ahora, en estos dos primeros días hábiles, recordamos que el lunes fue feriado aquí, por más que se trabajó, pero que los anuncios se realizaron entre martes y miércoles, les digo, por ahora, los pasos que se van dando son muy buenos, bueno, en un ratito tendremos una charla en off para ampliar justamente lo que venimos conociendo, lo que hemos sabido hace minutos nada más de este comunicado que presentó el Banco Mundial y Sergio Massa con este nuevo préstamo de 900 millones de dólares para la Argentina. Bueno, Román, muchas gracias, muy interesante toda la información, en vivo desde Washington, Estados Unidos, allí en la puerta de la Embajada Argentina, qué lindo es ver la bandera, ¿no?, Argentina, allí detrás de ti, Román. Por supuesto, te reconforta. Sí. Una muy cortita, Santi Majo, que lo va a ampliar más tarde, Edu, cuando salgamos de esta reunión, hay inversiones en Salta, en el norte argentino, en relación al litio, este oro blanco, que es una de las claves del futuro, bueno, hay una empresa que está reunida ahora con el embajador y con Sergio Massa, que tendremos, si se concreta y es positivo, tendremos buenas novedades también para contar en el próximo móvil. Gracias, Román.